Tome en cuenta que en estos momentos ya tenemos corte a la circulación a través de la Avenida Marina Nacional. Esto para quienes proceden de Bahía de San Hipólito y continúan hacia el circuito interior. Esto debido a un grupo de manifestantes, que son de la Unión Nacional de Técnicos Profesionistas Petroleros, los cuales estarán realizando un mitin precisamente aquí sobre la Avenida Marina Nacional 329. Hasta el momento este grupo de manifestantes únicamente está utilizando el carril con dirección hacia el circuito interior, el sentido opuesto para quienes se dirigen hacia la vía rápida Aquiles-Cerdán. Lo mismo para quienes continúan hacia la Avenida Felipe Carrillo-Puerto, podrán hacerlo por lo menos de forma constante. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.